El amor sí existe, especialmente cuando es un amor verdadero. Lo digo yo porque yo tuve el padre de mis hijos. Realmente, el tiempo que yo estuve con él fue los peores momentos, entonces yo había perdido el afecto hacia un hombre y que un hombre era el complemento del amor o de la pareja o todo eso. Yo a raíz que conocía a mi esposo que tengo ahora, que yo no pensé volverme a enamorar y con mi esposo vuelta al que tengo ahora, él sí vuelta. Nosotros llegamos a comprendernos tanto que el día que nos juntamos, pues yo sabía a lo que me metía y él sabía con quién iba a vivir, entonces él me decía, verás, que conmigo vas a pasar así, yo te voy a ayudar emocionalmente, físicamente, si es que puedo económicamente también, pero el resto no, no te voy a poder ayudar y todo eso. En una pareja lo que se necesita es respeto, cariño, comprensión, el diálogo y todo eso, y con él teníamos todo eso. Entonces, para mí era suficiente, y yo el día que él me falte, a mí se me hace algo eterno, igual lo mismo, siento que él es lo mismo, porque eso nos pasa a nosotros. Yo estuve cuatro años dentro de FARC, o sea, apoyando a FARC porque no estuve dentro, yo no use armas, yo no, simplemente me encargaba de llevar a los enfermos o los heridos cuando había, que tocaba de trasladarlos a otro país o a otro departamento. Como más cerca ahí era Ecuador, al menos los que estaban aquí en frontera, entonces más fácil era llevarlos para, entonces, si habían heridos, me llamaban a mí, llévese tantos heridos y después. A partir del proceso de reincorporación, me vine nuevamente acá a empezar este proceso. Una, por la salud de mi esposo, porque él también fue un excombatiente que estuvo dentro de las filas de FARC como ocho años, pero él tuvo el accidente en un enfrentamiento dentro del movimiento, entonces, como yo era la encargada de traer la medicación de Ecuador acá, algunos medicamentos que no había, entonces también llevaba enfermos. Una de ellas me tocó llevar a mi esposo, que es ahora, e incluso a él, este, tratarlo allá, o sea, lo cuidaba y todo eso, hasta que al final me tocó hacerme cargo de él. Y vuelta con mi esposo, a raíz que también ha estado acá, él, este, no ha sido, no ha sido igual como cuando estábamos fuera nosotros, porque yo antes se sentía mal y yo lo llevaba al médico y él estaba bien. Acá, por la EPS siempre ha habido esa dificultad, tanto por la medicación, tanto como para la salud de él, siempre ha sido dificultoso. Entonces, incluso hubo una homologación en salud en la que yo me había inscrito porque yo hago el labor de enfermera, pero no tenía un título, pero como hubo esa oportunidad, yo presenté para participar en la homologación y sacar mi título de enfermera. Yo tengo un puesto de artesanías y siempre están ahí ya, pero antes era así un alejamiento y a raíz de esa vuelta ahora ya ha sido diferente. Pues yo también diría que por parte de la ONU nosotros siempre hemos sentido ese apoyo porque representan a la ONU, a los países garantes, que supuestamente ellos son los que nos van a, nos están garantizando que este proceso, aunque sea lento, sí se está dando o sí se va a dar. Gracias. 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 Gracias.